Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Mira, lo primero, yo creo que tanto el profesor Luis Grito como algunos críticos están, digamos, compartiendo sus inquietudes, sus temores, con un objetivo, generar dudas sobre las zonas económicas especiales. Cuando tú estás nervioso, no te pones a decir tengo miedo, a menos que quieras asustar a otros. Yo creo que aquí hay algunos actores que profesan sus preocupaciones con la intención de que esas preocupaciones contagien a otros y la preocupación entonces reine. Si tú tienes coronavirus y quieres compartir tu coronavirus, bueno, imagínate tú el desastre, no queríamos. Yo no les digo que no digan nada, ¿no? Tampoco sí, sino que creo que hay una posición que me parece la más sana. Si queremos contribuir a que este proyecto de zonas económicas sea para bien, hagamos propuestas constructivas. Yo siento que mi crítica, porque me respondí al profesor Luis Grito, mi crítica hacia esa posición de criticar es que no hay propuestas. Y estamos a tiempo. Esto es un proyecto legislativo que está abierto. Hay una ley que está en discusión y en consecuencia podemos hacer modificaciones. Modifiquemos el proyecto. Los invito a todos los venezolanos, el que tenga alguna mejora que sugerir, hágalo. Los parlamentarios de la Comisión de Economía y Finanzas están, mira, dispersos por todo el país, haciendo foros y tal, recogiendo inquietudes. Seamos propositivos. Ese es mi llamado. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.